La vida es una hermosura 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 No es confía en mí cuando te dicen que es erotica. No es no erotica, son niños que me provocaron. Porque no quería ir con ellos. Bien, bien, se no es el mismo tiempo. Si no es un hombre, se metían muchos, una sola, no pasa nada. Dos. Se ha recuperado mi vida hoy. El día de mi aniversario, el día de la fiesta de la muerte. Tiene un hombre, pero... Si tu étais bien là, tu étais pas là. Et du coup, tu n'aimes plus les garçons. Je kiffe.